Bueno, doctora Ana Belén, iniciamos la semana y el mes con buenas noticias. Inició la vacunación en los adultos mayores y la inició aplicando Pasto Salud. ¿Cómo se va a dar este proceso de vacunación? Sabemos que en todo Nariño son más de 40 mil adultos mayores de 80 años los que deberán ser vacunados. En Pasto, ¿cuántos adultos deberán ser vacunados, adultos mayores de 80 años? Bueno, David, efectivamente ya comenzamos con la colocación de la primera dosis de la vacuna a algunos adultos mayores. Esta jornada arrancó precisamente el sábado pasado, donde tuvimos la posibilidad de vacunar 98 adultos mayores de 80 años que están en centros como el Ancianato San José, como la Fundación Guadalupe, algunas personas que están en el psiquiátrico San Rafael, algunas otras en el Perpetuo Socorro. En total, porque la primera directriz, el primer momento dentro de esa etapa eran los adultos mayores que están en estos lugares y fue realmente un espacio pues bastante positivo, muy organizado, David. En horas de la mañana el departamento le hizo entrega de las vacunas al municipio, a cada municipio, y el municipio a su vez nos hizo la entrega, hubo tres equipos preparados en ese momento que se encargaban de recibir la vacuna, la vacuna estuvo custodiada, el coronel Sánchez pues ayudó muchísimo en ese tema, colocando pie de fuerza para proteger la vacuna hasta los sitios donde se iba a colocar. Creo que la jornada fluyó pues sin ningún tipo de contratiempo, es más, el día sábado en horas de la noche hubo un comité de la mesa técnica ampliada para seguimiento programada por la Secretaría de Salud y pues los resultados fueron bastante positivos, ¿no? Por otra parte, David, gran parte de las EPS, incluidas algunas del régimen consecutivo, hicieron concertación con la empresa que representó Compasos Sanos para adelantar el proceso pues de vacunación. Le puedo decir entonces, David, que por ejemplo, hay cerca de 11.000 adultos mayores solamente de 80 años, solamente en paz, más de entonces 11.000. La meta que ha propuesto es vacunar al menos el 80% de esta población, es decir, tendríamos que vacular por el orden de 10.000 personas aproximadamente. Y de esas, en Sanar, por ejemplo, nos ha concertado para vacunarle 4.081 adultos mayores. Otra EPS, que es del régimen contributivo Sánicas, ha concertado con nosotros la vacunación de 1.762 adultos mayores de 80 años. La nueva EPS, 1.680 adultos mayores de 80. La EPS con familiar, 645. Y así, concertado con las EPS, tenemos por el momento la vacunación de 8.738 personas adultas mayores de 80 años. Dentro de la microplanificación que hicimos, estimamos vacunar siempre y cuando tengamos la disponibilidad de la vacuna a toda esta población aproximadamente en 20 días. Para eso, pues, tenemos varios equipos. La organización que hemos hecho para esta primera fase, que es Talento Humano en Salud de Primera Línea y Adultos Mayores de 80, está dada en el sentido de que vamos a tener dos equipos vacunadores por cada red. Es decir, para esta primera fase, tenemos ya listos ocho equipos vacunadores. Y la meta de cada red es vacunar en promedio al día 102 personas para un total de personas vacunadas por día en Pasto Salud de 408 personas. Entonces, cuando terminemos estos primeros 20 días, esta primera fase, inmediatamente tendríamos que volver sobre la misma población para aplicar la segunda dos. Pero creo que lo ocurrido el día sábado muestra que hubo una gran organización, una gran coordinación. Y hoy, si Dios quiere, pues comenzamos ya a colocar la vacuna a algunas personas que han comenzado a ser llamadas previo agendamiento. El agendamiento es fundamental. Las EPS han consultado, nos han pasado su base de datos. Entonces, las personas adultas mayores de 80 años lo que deben hacer es esperar la llamada nuestra, donde se los agendará, se les explicará de manera clara, específica, la hora, el lugar en la cual tienen que acudir para evitar aglomeraciones. Y el equipo, pues, estará dispuesto a colocar esta vacuna. Decirle, David, que Pasto Salud tiene 10 puestos habilitados de vacunación intramurales, 22 extramurales, que son personas que tienen el perfil, tienen las competencias en vacunación, han actualizado sus competencias en un curso de escena que hoy lo tienen certificado. Pero estos grupos, pues, los iremos empleando paulatinamente en la medida en que más población haya que vacunar. Por el momento, lo que es claro es que para vacunar a esta población en 20 días requerimos los cuatro primeros equipos, dos por cada red que ya están plenamente activos y debidamente capacitados.